Javier Hernández vivió sus primeros minutos con el Sevilla, en donde no pudo marcar diferencia y le ha dejado dudas a su director técnico. El chicharito ingresó al minuto 70 en sustitución del holandés Luc de Jong, y cuando su equipo vencía por la mínima diferencia al Alavés, y Julen Lopetegui dejó en claro lo que le faltó al mexicano. El estratega resaltó que Hernández lo intentó, pero no tuvo un partido fácil y que le falta ajustarse al estilo de juego del Sevilla. En el momento del partido que ha entrado, tenía que aprovechar los espacios, no era fácil, lo ha intentado y tiene que seguir acoplándose a lo que el equipo pide, sentenció Lopetegui. Al final, los nervionenses consiguieron el triunfo y tomaron el liderato de la liga, al tiempo que Javier tendrá que seguir trabajando para poder adueñarse de la titularidad y sobre todo hacer cambiar de opinión a su director técnico. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.